hola amigos sean bienvenidos a un vídeo más de cuadrón de ruedas amigos seguimos en el electro ecuador si de la avenida de los chiles y río coca y hoy se viene un vídeo súper bueno un vídeo de características de esta axo si con su línea es line como tal la mx4 una motocleta para un enduro está espectacular veo cosas interesantes en ella veo cosas muy buenas muy buenas que vamos a recalcar ahora mismo como tal bueno amigos bien un vídeo de características de vídeos gracias el electro ecuador que nos permite realizar vídeos de características de todas las motocicletas que tienen versus de todo un poco también es gracias a ti chip y chip es nuestro más grande auspiciante que se encarga o se dedica a realizar cualquier prenda de vestirse en carga de estampados de realizar estampados de alta calidad y siempre siendo garantizado como tal amigos de un vídeo super bueno desde ya les digo es una motocicleta que tiene algunas cosas buenas algunas cosas buenas así que sin más vamos vamos a darle amigos cuenten qué es lo que les gusta de ella les gusta lo estético como tal estos cobertadores que van con aerodinámica les gusta la suspensión empecemos desde la suspensión amigos les cuento miren estas suspensiones son invertidas y tienen precarga y rebote si por ahí por acá algo muy muy bueno que se necesita en este tipo de motocicletas una suspensión con precarga y rebote para poder regular dependiendo el tipo de camino algo adicional ya que estamos aquí miren tienen para regular el ángulo de giro de la motocicleta si tú lo puedes sacar obvio con la llave lo puedes sacar lo puedes hacer un poquito que tenga menos ángulo de giro o por último le puede sacar para que tenga un más un más rango de ángulo de giro como tal miren estas suspensiones se le ven bonitas a miren suspensiones invertidas si de 41 milímetros vemos unas suspensiones de un recorrido de unos 20 milímetros amigos vemos bueno desde entrada suspensiones invertidas con precarga y rebote de 41 milímetros vemos un recorrido de suspensión de 20 milímetros ok vemos bien por desde entrada vamos bien si tiene regulación para el ángulo de giro aquí vemos un disco de freno miren ahí está su disco de freno vemos estas manzanas de alación de aluminio si aros de radios para que ver mejor el impacto del camino regular miren cómo está diseñado el tipo de suspensión como tal me gusta el diseño de la suspensión está bonita está súper bien miren tiene un disco de freno con una mordaza de dos pistones tiene un protector por si acaso vamos por acá miren sí 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 vamos por acá tiene un protector de disco que claro no se puede apreciar bien lo que es el disco el cáliper de dos pistones miren aquí baja el sensor de velocidad también en cuenta así aquí baja el sensor de velocidad que es el que está aquí vemos mangueras de freno blindadas como tal no son las normales que encontramos donde estas son blindaditas como tal si están mangueritas de freno ok vemos unas llantas con un compuesto o un estilo de enduro si un poquito suaves está un poquito suave no está tan del todo suave no si vemos una llanta 80 100 rim 21 está bien está bien no no está mal de estar la perfecta combinación entre peso y potencia así si le ponemos una 100 100 rim 21 ya se hace más ancha más pesada la motocicleta y tampoco queremos eso queremos que la moto sea ligera por otro también tiene una muy buena combinación entre peso y potencia si vamos a ver el peso ya mismo bueno el tema de suspensión tema de aro está bien un aro para absorber mejor el impacto del camino irregular vemos miren suave si suave para que resista si te llegas a caer no está mal vemos que igual tiene un diseño que aquí hace que sea rígido duro pero acá en su extremo ya en la parte final vemos que ya es suave vemos luz halógena luz incandescente bueno pequeñito está discreto no se ve algo grande lo veo bien no es como otras motocicletas igual es más si la puede sacar fácil para poder sacar sólo de aquí y de acá ya sale pero aquí tiene el switch amigos tiene el switch para poner contacto miren estos cobertores de tan igual se dice no también se nota bien se nota de buena calidad miren estas rejillas estas son rejillas de aire que ayudan a que el aire vaya al cabezote al motor recuerden que lo más importante de una motocicleta bueno son muchas partes importantes pero lo que genera más fuerza es acá arriba la cámara de combustión entre el pistón y el cabezote como tal donde están sus válvulas el cabezote si ahí es algo muy importante toca tener muy en cuenta vemos un chasis doble cuna miren no es el típico chasis normal que encontramos obvio es de metal no es de aleación de aluminio no no es de metal si hay que decir es de metal ya pero vemos un chasis doble cuna si se ve bonito se ve bien y se ve muy bien terminado miren el acabado el soldado se lo ve bien si vemos estos stickers sol para que proteja un poquito más el chasis no se despinte no se dañe con facilidad vemos aquí su líquido de freno si aquí su líquido de freno su bomba de freno como tal me gusta la manguera blindada que le han puesto la motocicleta no digo que no está súper bien miren la manguera blindadita ok miren el basculante aquí si este basculante se lo ve bien se lo ve resistente se lo ve firme su basculante de metal si no es de aleación de aluminio es de metal vemos la suspensión con bieletas o tres puntos igual con regulación en precarga y rebote igual se puede regular el resorte acá arriba se le puede ser más rígido más ahora ustedes saben que cuando van a hacer reporte toca regular toca hacer modificaciones dependiendo el dependiendo la pista dependiendo el camino por donde vayan a hacer entonces toca regular eso a ver vamos al motor tenemos un motor se ve si un motor se ve cadenilla un árbol de levas arriba en el cabezote dos válvulas un árbol de levas como boli repito cinco velocidades su motor se ve amigos de 223 centímetros cúbicos un motor con lo cilíndrico cuatro tiempos un motor que genera 18.5 caballos de fuerza a 7.000 revoluciones por minuto y tiene 19 newton metros de torque que también nos representa a las 6.000 revoluciones por minuto ya vamos a ver el kit de rastro ya vamos a ver por qué hace todo esto adicional miren vemos un escape de acero inoxidable miren sí y vemos con esto que es el power sí esto a ver esto en esta motocicleta ayuda bueno en cualquier motocicleta por más mínima modificación que haga si le ayuda como sea a recompensar y a dar más fuerza a la motocicleta así hay que ser muy claros en esto miren esto le puede ayudar dependiendo la tecnología dependiendo de la motocicleta pero le puede ayudar hasta un caballo de fuerza más sí si ésta tiene 18.5 puede tener unos 19.5 caballos de fuerza y 20 newton metros de torque tome en cuenta que los métodos de torque es lo que le da y es lo que hace la esencia de ese tipo de motocicletas ok pero como tal motor o fábrica del motor es un motor de 18.5 caballos de fuerza y 19 newton metros de torque es una moto que tiene bastante fuerza vamos a ver su catalina como tal para que tomen en cuenta eso tenemos un carburador supuestamente es un carburador racing si de 28 milímetros un peseta 28 es si ahí está no se lo puede ver bonito es un niby si es un carburador niby de competencia si mira que este hecho quesito ok en esa parte va haciendo todo bien hasta estábamos bien pero hubiera sido un carburador un peseta 30 hubiera quedado mejor un poquito más grande mejor 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 si 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 vemos que tiene un capuchón de altas esto ayuda a que genere más chispa por lo general concentre más energía y haga mejor su chispa si su encendido de pedal bueno me gusta esto esto si no es que no me encanta porque aquí se va a agarrar súper bien el zapato donde hay luego dos caminos irregulares muy bien si vemos aquí miren igual tiene estribos para pasajeros tiene estribos para pasajeros tomando en cuenta que el concepto de ella es una moto para hacer deporte porque y veamos porque vemos claramente que no tiene luces debe luz de stop no tiene direccionales ok es una moto para hacer deporte si la vamos a utilizar en la ciudad tocaría hacer algunas cositas y vemos atrás un cáliper o una mordaza de un pistón si vemos un disco de freno igual el mismo diseño que adelante igual vemos sus manzanas de aleación de aluminio sus aros o que vemos igual el mismo diseño de aro tiene una llanta 110 90 ring 18 en la parte posterior marca el joan sin si se nota de un compuesto bueno me gusta esto porque ayuda a proteger como sea miren aquí abajo todo muy bien si miren este escape miren este escape se lo ve bonito también el acero llega hasta aquí si como tal se lo ve bonito miren aluminio si aleación de aluminio ok para hacer la más ligera la moto si lo que hacemos esta moto es muy ligera amigos miren sus plásticos se notan muy compactos muy seguros a si se nota bien el tanque es de 8 litros es pequeños de plásticos ustedes saben un tanque de plástico ayuda a que no se oxide que sea ligera la motocicleta obvio menos capacidad de combustible pero también necesitamos que la moto sea ligera para hacer deporte si me gusta esto también un material muy bueno se nota muy bueno antideslizante ustedes saben que se pueden resbalar la lluvia y no se ve bien se ve bien miren por aquí su colita deportiva alzada por aquí una cajita de herramientas que puede ser útil puede ser útil todo es útil en una motocicleta así un protector de cadena bueno vemos que si tiene proteger cadena la mayoría no lo tiene tiene proteger de cadena vemos un paso de cadena 520 y vemos una catarina de 43 dientes y tomar en cuenta aquí algo importantísimo algo así decir que me dejó algo sorprendido esta marca de cadena esta catalina he visto que vienen en las ondas y para ser exacto en la onda se ve 190 viene este tipo o esta marca de cadena con este tipo de catarina también con esta marca de catalina si es algo interesante muy muy curioso aquí en esas motocicletas miren sus buques también son de aleación de aluminio tratan de aligerar lo que más puedan en ella si una catalina de 43 dientes 520 con su cara con su cadena como tal vienen por aquí ok todo bien 5 velocidades vuelvo y repito aquí están sus cambios para que puedan ver si todo normal viene su patita igual de aleación de aluminio esa parte de aquí y retráctil para que regrese cualquier piedra y esto también ok su patita de apoyo es de metal ya es así es de metal se ve bonita miren aquí su guía de cadena acá tiene otro rodillo de cadena esas cosas es muy bueno implementar hacen que la cadena siempre se mantenga así rígida firma firme como tal si mira quizás un motor a cadenilla como tal tiene un filtro de aceite un filtro de combustible muy bien aquí para poner reserva aquí está su árbol de levas ok el motor es un motor se ve normal lo que sí cambia los minutos metros de torque es por el tipo de catalina nos va a dar 19 minutos metros de torque y 18.5 caballos de fuerza que no está mal si escuchas y vuelvo y repito se lo ve bien de metal es el chasis algo bueno que veo algo bueno aquí es cuando les gusta mucho cuando se les puede sacar cosas por ejemplo miren esta base va por aquí se agarra de ella ustedes pueden sacar esto si no les interesa pueden sacar esto de aquí también pueden sacar muchas cosas pueden sacar muchas cosas el protector de disco que está allá al que no le gusta ok son cositas buenas de la motocicleta esta motocicleta tiene un un peso de 128 kilos entonces imagínense 128 kilos versus 19 newton metros de torque amigos de la moto está alta la moto está por arriba de los 860 milímetros está súper alta amigos super alta desde ya le digo a ver la motos año 2021 tiene un precio de promoción de 2799 dólares en la descripción del vídeo te dejo el contacto para que llames preguntes en efectivo van a ver descuentos y todo lo demás pero bueno los datos curiosos de la motocicleta suspensión invertida con precarga y rebote un kit de arrastre de la misma marca que viene en las honda vemos suspensiones con vialetas igual con su mono shock de precarga si vemos este sistema power que ayuda a dar un cabello de fuerza más a la motocicleta vemos como dije aquí si su carburador de 28 milímetros bueno sólo que puede destacar de ella tiene muchas partes de aleación de aluminio que hacen que sea más ligera así su pata de freno no es de metal es así es de metal pero sus estribos sus bombitas de freno sus suspensiones se nota se nota muy bien la motocicleta su silenciador su escape como tal bueno amigos este es el vídeo de esta mx4 esta moto para hacer un enduro un fin de semana salir a hacer algo de deporte tomen en cuenta 128 kilos no está nada mal yo lo hago muy bien la combinación peso potencia bueno amigos chao buenas rutas nos vemos a un nuevo vídeo